Llegaron las promociones a Carnes Dávila Un kilo de costilla, dos salchichas, dos chilindrinas por 200 pesos Medio kilo de costilla, una salchicha, una chilindrina, una quesadilla por 100 pesos Un kilo de bistec, dos salchichas, dos chilindrinas por 250 Medio de bistec, una salchicha, una chilindrina, una quesadilla por 130 pesos Una pierna de pollo, una salchicha, arroz o codito, cebollita, chile toreado por 60 pesos Tres piernas de pollo, una salchicha, arroz o codito, chile toreado por 100 pesos Un kilo de New York 360, un kilo de herrachera 380, un kilo de costilla 170 pesos, un kilo de bistec 225, contamos con salchicha, chilindrina, chile con tocino, quesadilla, papasada, papagayo y pastel. Trabajamos de miércoles a domingo, te esperamos en Morelos, número 50, Ollama al 842-116-3155, Carnes Dávila. Número 2 Hola amigos, muy buenas tardes, un placer saludar a toda nuestra gente de Centro Informativo Parras, estamos transmitiendo el día de hoy totalmente en vivo desde Canal 11, aquí en Parra de la Fuente, pues frente a lo que es la calle Allende número 90. Y de esta manera también saludo a mi compañera Sandra Aguirre, que ya está con nosotros para llevar toda la información como se se la merece. Buenas tardes Sandra. Buenas tardes a todos y gracias por vernos en esta tarde, si está comiendo buen provecho, les saludo desde aquí del estudio. Así es Sandra, pues mucha información que sale el día de hoy, vamos a platicarle de cómo se vivieron, pues por ahí todas las elecciones, el día de ayer, bueno no trabajamos porque pues verdaderamente estuvimos trabajando desde el sábado por la noche, usted se pudo dar cuenta por ahí en las redes sociales, pero luego el domingo durante todo el día, desde las siete de la mañana, pues hasta que terminaron las elecciones Sandra, entonces también nuestros compañeros merecen pues por ahí un descanso, una disculpa, pero pues yo creo que después de un arduo a trabajo también merecemos algo de descanso. Y pues bueno, ahorita vamos a pasarle toda la información completa como usted se lo merece y pues yo creo que es importante también que ya está nuestra gente conectada con nosotros. Sandra, mira, está Enrique García, dice Francisco García, hola, hola, nos llega dos veces por aquí el mensaje, ahí un saludo cordial para quien ya está con nosotros conectados también en el Centro Informativo Parras, no se pierda los noticieros día con día. Y ahí está el número de teléfono de WhatsApp para que tú nos hagas llegar todos los mensajes que nos han mandado el teléfono, nos han traído el teléfono, Pedro. El teléfono es ocho cuarenta y cuatro cinco cincuenta y uno veintisiete setenta y dos para mensajes de WhatsApp. Bueno, y también el teléfono en el estudio para que tú nos marques si estés interactuando, si tienes un cumpleaños, si tienes toda la información que desees proporcionar con todo gusto, pues háganosla llegar aquí al Centro Informativo Parras, gracias, ya está el teléfono aquí listo para recibir los mensajes, Sandra, y pues también las llamadas del estudio, porque es muy importante que usted se comunique con nosotros y bueno, en esta ocasión, hoy martes en ya, la semana, ocho de junio, y bueno, pues le estamos llevando toda la información hasta su casa. Le agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos permite entrar a sus hogares y a toda la gente que estuvo también sintonizándonos por ahí el pasado domingo, como siempre, pues con la información, cubriendo pues todo lo que es el ámbito electoral veinte veintiuno, pues le estuvimos transmitiendo, por aquí estuvo conduciendo Francisco Pesina, y bueno, pues nosotros allá en la calle, y ahorita pues le vamos a presentar un collage de todo lo que pues por ahí se vivió durante estas elecciones, durante estos días, que pues realmente lo que se vivió el domingo, donde sale electo el candidato del partido revolucionario institucional, el licenciado Fernando Orozco Lara, con siete mil cuatrocientos cuarenta y dos votos, que pues por ahí resultó electo, y ahora pues ya el próximo año, a partir del día primero de enero, es el próximo alcalde en el municipio de Paro de la Fuente. Sandra, pues tenemos la información, como siempre, le presentamos el estado del tiempo. Así es, vamos a ver el clima. Con esta bonita imagen los saludamos a todos ustedes con treinta y cuatro grados centígrados en el centro de la ciudad, así es como se van a comportar estas últimas horas de este día martes, donde pues se mire, ahí le presentamos el clima. Para este martes día ocho, la máxima es de treinta y cinco grados veintitrés, la mínima sensación térmica de treinta y seis, probabilidad de lluvia del tres por ciento. Tenemos también el clima extendido, con esta bonita imagen de presidencia municipal, para el miércoles nueve tenemos esta temperatura. La mínima es de veintiuno, la máxima de treinta y cinco, probabilidad de lluvia del cinco por ciento. Para el jueves diez, la mínima es de veinte, la máxima de treinta y cuatro, probabilidad de lluvia del dos por ciento. Para el viernes once, la mínima es de decinueve, la máxima de treinta y tres grados, probabilidad de lluvia del uno por ciento. Y para el sábado doce, la mínima es de dieciocho, máxima de treinta y uno, probabilidad de lluvia del cinco por ciento. Así es como se va a comportar durante todos estos días el clima, para que usted se prepare si va a tener alguna actividad, con todo gusto. Ya están llegando los mensajes, Sandra, por ahí de nuestra gente. Muchas gracias, que siempre están comunicando con nosotros. Y ahí está el clima, el de aquí, Paro de la Fuente. Bueno, como ya es costumbre de siempre, bueno, vamos a presentarles lo que es un avance deportivo con el compañero don Jorge Velázquez. Don Jorge, que ya se encuentra al otro lado del estudio. Buenas tardes, don Jorge. ¿Qué nos trae hoy de avance? Buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes también, compañeros. Para mí es un placer saludarles. Iniciando la semana, para nosotros es una semana más laboral. Lógicamente, iniciando el sexto mes del año 2021, pues hoy estaremos tocando el tema nuevamente sobre los trabajos que se están realizando en el parque de softball del Valle de Parras. Asimismo, estaremos comentando lo que están realizando algunos equipos. Esto a falta del trabajo de las propias directivas de las disciplinas deportivas. Están actuando por cuenta de ellos, realizando torneos, realizando juegos amistosos. Te estarás enterando de qué disciplina se trata y qué equipos nos estuvieron visitando el pasado fin de semana. Todo esto y mucho más, como es costumbre, solamente en este, tu primer espacio de deportes. Por lo pronto, te invito a que continúes en las noticias. Regresamos con más información y bueno, pues aquí vamos a presentarle toda la información que le tenemos preparada para todos ustedes. Mire, pues en la información nacional, tenemos elecciones del 2021, fueron las comicios más grandes en México. Vamos a escuchar esta información. Las elecciones 2021 fueron los comicios más grandes en México, pues eligieron 500 cargos federales y 19.915 de carácter local. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, entre ellos se encuentran 15 nuevas gobernaturas, cuyos mandatarios y mandatarias ocuparán hasta el 2027. Esta es la lista de los estados que cambiaron a sus gobernantes durante seis años. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Colima, Michoacán, Tlaxcala y Nuevo León. Si bien 17 estados permanecen con la misma tendencia partidista, las elecciones otorgaron ventajas a otras organizaciones y la oportunidad de cambiar la política en 15 más. En este proceso, las alianzas fueron más variadas y aunque los partidos mantuvieron una fórmula similar con los mismos partidos, algunos fueron excluidos en las coaliciones. De las 15 gobernaturas en juego, Morena y sus aliados obtuvieron 11, dejando solo dos para el PAN, una para Movimiento Ciudadano y una más para la coalición entre el PT y el Partido Verde Ecologista de México, alianza con el que Movimiento de Regeneración rechazó participar. De acuerdo con los resultados del PREP, con estos resultados, el Movimiento de Regeneración Nacional obtiene la mayoría en los poderes ejecutivos estatales, con 17 mandatarios militantes en esta corriente. A pesar de ser el partido con mayor número de gobernantes pertenecientes a su militancia, pervió la jornada electoral, el PRI no logró ganar ninguna, ni siquiera aquellas con las que competía en coalición. Sin embargo, conservando la titularidad del poder ejecutivo de cuatro entidades, Oaxaca e Hidalgo hasta el 2020, Coahuila y Estado de México hasta el 2023. Aunque Guerrero y Campeche, las candidatas de Morena, Evelyn Salgado y Laida Sanzores llevan la ventaja. El PREP aún no ha terminado de computar los votos, por lo que aún no es posible darles un triunfo virtual a las abanderadas. Tenemos noticias estatales, el PRI-PRD gana 25 de las 38 alcaldías, Morena se convierte en la segunda fuerza política en Coahuila. El Partido Revolucionario Institucional PRI, en su coalición con el Partido de la Revolución Democrática PRD, se colocó en la primera posición política de la entidad, con 25 municipios ganados de 38, 44.1% total de la votación, lo que significó 543.545 votos, aunque todavía falta la repartición que se hará hacia el PRD en esta fórmula. Asimismo, con esta alianza del PRI, recuperó, luego de varias administraciones panistas, el municipio de Torreón y le arrebató a los albiazules Cuatro Ciénegas, Guerrero, La Madrid, San Pedro, Sierra Mojada y Villa Unión, además de quedarse con Piedras Negras y Sabinas, los cuales tenía Morena, por lo que pasa de tener 18 a 25 ayuntamientos gobernados. Sin embargo, de los 18 municipios que gobernaba, perdió seis y de estos cuatro fueron a manos de Morena, Corredo, Musquiz y Frontera, Hidalgo quedó en manos del Partido Verde Ecologista y en Candela ahora gobernará el PAN. Movimiento Regeneración Nacional quedó en segundo en la presente renovación de ayuntamientos, con un total de ocho municipios ganados, Abasolo, Acuña, que gobernaba Unión Democrática de Coahuila, Castaños, Escobedo, Frontera y Musquiz, antes del PRI, San Juan de Sabinas, antes del PAN y Francisco I. Madero, que retiene. En conjunto, sus candidatos obtuvieron 31.1% de la votación y fue uno de los institutos que más avanzó en su presencia en el Estado, con 401.497 votos, más de 142.000 por debajo de la coalición PRI-PRD. Además, aunque avanzó de cinco a ocho municipios gobernados en la entidad, también retrocedió, pues perdió municipios donde gobernaba, a pesar de esto retuvo Francisco I. Madero, pero perdió Matamoros, Parra de la Fuente, Piedras Negras y Sabinas. Sin embargo, su presencia en la entidad pasa de cinco a ocho municipios gobernados por sus abanderados. Acción Nacional quedó con cuatro municipios en esta entidad, Candela, General Cepeda, Juárez y Monclova, aunque en este municipio su candidato está apenas a 0.6 puntos porcentuales por encima de su contrincante más cercano del PRI-PRD. Por otro lado, los partidos políticos que están en peligro de perder su registro son Fuerza por México, que obtuvo un 2.5% en total de votos, así como el Partido del Trabajo, con 1.9%. Movimiento Ciudadano, que recibió 0.8% de los sufragios hasta ahora contabilizados. Los institutos políticos que podrían perder su registro son Unión Democrática de Coahuila, con el 0.4% de la votación en cifras preliminares, redes sociales progresistas y partido Encuentro Social, con el 0.2% y 0.4% de votaciones. La participación ciudadana en el proceso de renovación de alcaldías tuvo un 57.7% en la lista nominal y cayó más de cinco puntos porcentuales respecto a la última jornada, registrada en 2018 por el programa de resultados electorales preliminares de ese entonces, registrado con el 62.4%. Pues Laboratorio Joaquín, como siempre, patrocinando este espacio informativo de COVID-19, donde al momento se registran 28 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, incluyendo dos casos de funciones, existen ahora en Coahuila 255 casos activos de COVID-19, así es como se encuentra y bueno, pues ahora que terminen las elecciones, vamos a ver si van a empezar a subir, ya que pues ahora las elecciones, los 60 días estuvimos abajo de lo que es menos de 10 en Paro de la Fuente, ahorita pues al momento se registran cuatro nuevos casos de COVID-19 en este municipio de Paro de la Fuente, activos son 10 y bueno, recuperados 1.057 de funciones, 45, oye, lo recuperado nunca ha cambiado, no sé por qué no cambiará, si son varios ya los casos que se han presentado y siempre aparece con 1.057 recuperados, entonces los otros que está pasando y con 45 de funciones y pues no sabemos, Sandra, porque verdaderamente ya tenemos tiempo mencionando 1.054 casos, 1.057, perdón, cuatro casos recuperados, lo que es en el municipio de Paro de la Fuente, pero sin embargo, pues no, no ha cambiado esta cifra, pero sí, hoy sube lo que es la actividad de personas activos con 10 personas en este municipio de Paro de la Fuente, escuchemos y seguiremos informando sobre este tema de lo que es la pandemia en Coahuila. Y comenzamos con las noticias locales, así se llevaron a cabo los comicios electorales este pasado 6 de junio en nuestra ciudad. Después de una jornada muy tensa en el municipio de Parras, donde se reportaban que en diferentes casas y colonias se estaban entregando dinero para condicionar el voto, no hubo denuncias ante las autoridades correspondientes, también en redes sociales se reportó que el alcalde Ramiro Pérez andaba en estado de abridad, lo entrevistamos cuando acudió a votar y se hizo el alcoholímetro saliendo en ceros. Aprovechando que estamos en una casilla, fíjate, y aquí delante de ustedes, públicamente, me voy a hacer una prueba de alcoholímetro, este, para que vean y desmentir una vez más a ese medio mentiroso, ahí está, delante de ustedes, públicamente, sin trucos, para que vean que mentirosamente este medio de desinformación ha estado continuamente difamándome, continuamente ha estado siendo contratado para decir mentiras, tanto él como un abogado que viene de la laguna, precisamente vienen a eso, a provocar. Yo no voy a caer en provocaciones, la verdad nuestro trabajo es muy serio. Y no tomamos. Al término de la jornada electoral 2021, festejó el candidato del tricolor, Fernando Orozco Lara, al dar a conocer sus tendencias preliminares, de 7.447 votos a su favor, sus simpatizantes se veían contentos con el triunfo de su candidato, algunos le comentaron que tenía que cumplir con sus compromisos de campaña. Orozco Lara, después que supo sus cifras que estaban en el CREP, llegó a las instalaciones del comité municipal de Atrí, donde ya lo esperaban sus compañeros de campaña, ya que en estas elecciones fue votos muy difíciles, porque había otros nueve partidos que participaron como candidatos a la alcaldía. La verdad, a todos, pero ya es un jugo, y es un jugo, es un jugo, es un jugo, porque la verdad, es un jugo, eso es como el fútbol, no ganó el fútbol, ganó el equipo. ¡Viva! 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 Pues sí se llevaron a cabo las fiestas, ya después de que se ganó lo que es ahí, que se dio a conocer por parte del INE, pues estas, del JEC, perdón, estas cifras, quien pues le diera el gane a licenciado Fernando Orozco Lara, quien pues ahora a partir del día primero de junio será el próximo candidato, y pues, del próximo alcalde, perdón, del municipio de Parra de la Fuente, quien estará gobernándonos durante tres años, lo que es desde dos mil veintidós al dos mil veinticinco, entonces pues ahí la gente, alguna gente decía pues ahora tiene pues que un gran compromiso y cumplir pues todos los compromisos que hizo en campaña, y yo creo que pues eso es un gran trabajo de cada uno de los alcaldes que entra en la presidencia, para poder llevar a cabo pues las riendas de este municipio de Parra de la Fuente, y que esperemos, y que pues bueno, se solucionen muchas de las cosas que pues vemos en el municipio, lo que son las calles dañadas y todo eso, porque verdaderamente pues se habla ahí de que pues no hay dinero en lo que es en la alcaldía, pero pues ya estaremos viendo qué es lo que va a pasar, pero sin embargo, pues ahora sí que lo va a agarrar sin ninguna deuda pendiente, es lo que nos están comentando por ahí, pero ya será él quien nos dé más información sobre este tema, y pues toda la algarería, Sandra que se vivió ahí, donde pues gente que ni en cuenta andaba ahí en ese partido, de repente ya nos vieron que ganó y se fueron para allá a ver, los que los vimos que andaban en otros partidos, o a menos que hayan sido algunos traicioneros, pero pues por ahí veíamos caras diferentes que andaban en diferentes partidos, Sandra, y ahora que gana el alcalde, pues Orozco, pues como alcalde que llega pues el próximo año a la presidencia municipal, muchas muchas caras, pues que verdaderamente a lo mejor ni andaban participando ahí con este candidato, pero ahora pues ya los vemos muy pegados de esta manera, ahí saludamos a toda la gente, y bueno pues felicidades ahí al Partido Revolucionario Institucional por esa pues por ese triunfo que se dio en esta ocasión para pues lo que es gobernar del dos mil veintidós al dos mil veinticinco, Sandra. Continuamos con más información. Tenemos unas imágenes donde rinden homenaje al señor Lorenzo Martínez de la Rosa, quien por muchos años estuvo como presidente del JEC en esta ciudad. Fue el domingo 6 de junio de las elecciones cuando un día antes falleció en honor al trabajo del desarrollo por muchos años en esta institución. Fue llevado a sus familiares, fue llevado por sus familiares en lo que compañeros del JEC rindieron el homenaje a don Lorenzo, después de ahí se fue llevado al panteón de la localidad para su cristiana sepultura. Ahí están las imágenes donde pues al señor Lorenzo Martínez de la Rosa lo llevaron para rendirle este homenaje. Fíjate que sí, Sandra, y pues bueno, es una persona que fue muy inquieta y muy entregado su trabajo ahí en el JEC durante muchos años y que muchos de ellos aprendieron. Por ejemplo, el Güero Guerrero, decía yo estoy muy agradecido con él porque pues él me enseñó a trabajar lo que es aquí en estas oficinas del JEC y pues ahora lamentablemente se nos adelanta en el camino, ahí don pues don Lorenzo, un buen gran amigo ahí, más conocido como el Macho, así lo conocía mucha gente, pues en paz descanse y le mandamos un cordial saludo a toda su empresable familia, así como pues a todos, todos sus amigos también, una pronta recuperación por este fallecimiento de pues un gran amigo, no porque haya fallecido, pero siempre, siempre pues platicábamos con él, lo saludábamos y hasta después que empezó a estar malo, pues ya lo perdimos de vista, pero sin embargo, mire, pues lamentablemente ya se nos adelanta en el camino. Un fuerte abrazo a toda su familia, pronta recuperación. Y Sandra, pues mira, nos preguntan por aquí, dice, ¿qué se dice de la vacuna para los cuarenta en adelante, Pedro? Todavía no hay conocimiento. No hay conocimiento, hasta la próxima semana fuimos a preguntar y pues todavía no tienen la información de cuándo les llega la vacuna. Así es, saludamos también a Leopoldo Pérez, saludos, dice, al ahijado el Durazno, al ejido el Durazno, perdón, al ejido el Durazno, saludos cordiales, hasta ya. Hasta el ejido el Durazno, por parte de Leopoldo Pérez, saludos cordiales, fíjate que siempre nos ven por allá. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos de allá del Durazno, de los diferentes ejidos que siempre nos están sintonizando ahí por medio de las redes sociales, que pues verdaderamente nos da mucho gusto que siempre estén al pendiente con nosotros, interactuando, mandando saludos. Si usted está cumpliendo años, si usted está festejándose, también les mandamos un cordial saludo a toda nuestra gente. Y si está comiendo, pues muy buen provecho. Le deseamos lo mejor en este bonito martes, quien pues verdaderamente se le esté pasando de lo mejor. Cuídese mucho, amigo, porque en estas situaciones no sabemos cuándo nos puede suceder algo. Entonces, pues le invitamos a que no te provoques, no te pongas por ahí, como luego se dice, vulgarmente en el matadero. Así es que vamos a cuidarnos todos, toda nuestra gente de Parras, toda la gente de Parras, hermosa, hermosa, que siempre, siempre nos está sintonizando. Pero, Sandra, pues vamos a un corte comercial, regresamos con más información. ¿Tienes algún saludos? Tengo un mensaje. Dice, buen día, disculpa, para quien corresponda, ahora que ganaron los mismos que retiraron las despensas, ¿los regresarán a la gente que se les retiró? Pues es que no deberían de haberse retirado, la verdad, porque pues ya es un... No es porque te estén condicionando el voto, que así se veía durante el sábado, Sandra, que estaban condicionando el voto, pagando ciertas cantidades de dinero para que pues votaras por cuál o tal candidato. Y pues yo creo que esto es importante comentárselo. Por acá nos llega otro mensaje, Pedro. ¿No sabe dónde está el local de Orozco? Bueno, pues el local de Orozco está, nos pregunta Claudia Yáñez, se encuentra ahí en la notaría número dos, que está frente a la Plaza del Beso, ahí es la notaría de él. Ahí es donde pues lo pueden encontrar, ahí están las oficinas, es lo que nos están preguntando por ahí nuestra gente. ¿Qué tenemos? Aquí no tenemos mensaje, nos llegó un mensaje, pero fíjate que es raro este mensaje, no sé, no hay que abrirlo porque mira lo que nos llega, nos dice eso, pero no sabemos de qué se trata, ¿verdad? Nos llegó un mensaje ahí, tenga cuidado ahí con los mensajes, este, porque aquí te de otro, dice nada más, pero no sé qué. Sí, tenga mucho cuidado porque ya ves lo que me pasó a mí con el número que traía y ahora resulta que lo tiene otra persona. Sí, fíjate, este, lo clonan o pues por ahí este, te lo pueden hackear, los WhatsApp, entonces pues hay que tener mucho cuidado en este sistema de abrir, si no es un mensaje que no es conocido y que te dice palabras raras, ponelo, abras, igual, si te mandan un mensaje, te sacaste una camioneta, te sacaste tantos miles de pesos, no es cierto. Olvídese de eso, si cuando compra boletos es muy difícil que te saques algo, ahora pues así por la nada, por la nada, misteriosamente te va a sacar millones de pesos, te va a sacar una camioneta sin comprar boleto, pues yo creo que eso es increíble, es incrédulo lo que es en esta situación y pues no caigan esos errores, fíjate porque por ejemplo los jovencitos que extorsionaban vía telefónica que también fueron detenidos aquí en Parra de la Fuente y que bueno, vamos a checar si fueron consignados a la ciudad de Saltillo por extorsión virtual donde a una señora le quitaban trescientos pesos, posteriormente la volvieron a llamar y pues la señora ya dio conocimiento a su familia y posteriormente a la policía municipal, Sandra, y acudieron y por ahí pues lograron la detención al momento de, fíjate, el pleno hecho, fíjate, se le estaban por ahí quitando el dinero y pues el número de teléfono que por ahí este. Y de las personas también que andaban haciendo sus leídas de manos y cremas, fumadas, no sé. Sí, tenga cuidado con esas personas, unas personas este tipo gitanas que andaban en un vehículo color rojo que nos estaban reportando por ahí, no caigan esos errores y pues yo creo que en esto es importante que usted tome conocimiento de esto. Saludos desde Monclova, la gente hermosa, bonita de Parras, ahí pues letras chinas nos mandan a eso, José Luis, José Luis, José Luis, desde Monclova. José Luis Moreno. José Luis Moreno, saludos cordiales ahí a José Luis Moreno hasta Monclova, Monclova la bella, un saludo cordial hasta allá, hasta donde quiera que se encuentre, dice Lidia Martínez Huerta, sí, mi número me lo me lo robaron, está activo en otra compañía, fíjese que también aquí le pasó a mi compañera, este, el viernes también le pasó lo mismo y ahora está activo en otra compañía, entonces pues hay que tener cuidado ahí, no proporcione datos, no diga, pues de cómo, pues, cómo se llama, dónde vive, pero esto, esto, Lanzandra, uno de los horrores que cometemos nosotros es, por ejemplo, siempre estamos publicando dónde nos encontramos, qué estás haciendo, qué vas a comer, entonces ya te saben toda tu vida, por ejemplo, este, te puedes meter ahí a Face y conocer la vida de cada uno de las personas, ya sabes cómo es, porque, pues, realmente ahí publicas todo, todo, quiénes son tus hijos, quiénes es tu familia, quiénes es tu papá, tu abuelito, entonces es una, pues, ahí diría yo que podría ser como un diario que usted está haciendo y es donde entran los extorsionadores porque ya te conocen toda tu vida activa y diaria porque, pues, lo estás publicando cada día, ahora estoy en la escuela, ahora voy a la casa, ahora voy a comer esto, estoy en el baño, voy a con mi amiga, mire, ahora me tomé la foto con fulano de tal y la ubicación principalmente, tenga cuidado en eso, sabemos que, pues, por ahí es un beneficio lo que es el Facebook para darte cuenta de muchas cosas, pero, pues, no publiques tanto de dónde te encuentras. Dice, saludos para Lore y Luis Antonio Alvarado Sánchez y Noemí Adriano, Cris Calzadas Zamora, saludos cordiales a Cris Calzadas Zamora que ya está comunicando con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, oiga, porque al regresar le vamos a platicar de un incendio de una camioneta que se quemó a consecuencia de un cortocircuito, esto allá en el Valle de Parras, toda esta historia se la platicaremos aquí, le vamos a platicar también, pues, mucha, mucha más información sobre el que a ti te interesa, sobre la también en una entrevista con el director de atención ciudadana que nos comenta los servicios que se brindan gratuitamente, esto para poderte apoyar en caso de un juicio político, de un juicio penal o civil, o qué sé yo, una orientación, pues, familiar, entonces, pues, todo esto solamente aquí en Centro Informativo Parras con la mejor información, no te me vayas, vamos a un corte y regresamos con nuestros amigos los patrocinadores. Para que te dure el gas, siempre llama Convugaz. En cualquier lugar, Convugaz. Llámanos, ocho cuarenta y dos, cuatro veintidós, once sesenta y seis. Nuestro servicio es residencial, comercial, industrial y de transporte. Nos encontramos en nuestras cuatro estaciones de servicio, calzada del Marqués y Colón, dieciséis de septiembre, en la colonia Burócratas, Santa Catarina y Salinas de Cortari, colonia PRI noventa y dos, y en nuestra matriz, carretera general Cepeda, kilómetro uno punto cinco. Y recuerda, para que te dure el gas, siempre llama Convugaz. Ocho cuarenta y dos, cuatro veintidós, once sesenta y seis. Ocho cuarenta y dos, cuatro veintidós, once sesenta y seis. Grupo Simpsa. Llama Convugaz. Las más ricas y deliciosas gorditas las encuentras en Gorditas Cristi, de harina y de maíz, con sus diferentes y deliciosos guisos. Abrimos de lunes a domingo, de ocho de la mañana a dos de la tarde. Domingos, rico menudo y tacos de barbacoa. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al ocho cuarenta y dos, ciento dieciséis, veintinueve sesenta y cuatro, y ocho cuarenta y dos, cuatro veintitrés, sesenta y siete noventa y seis. Atendido personalmente por la familia Ruiz López. Gorditas Cristi, tú ya nos conoces. Somos los del camioncito amarillo. Nos ubicamos en la Alameda veinte de noviembre. ¿Buscas hotel para visitar Parras? Yo te recomiendo el Hotel Don Felipe. Es tu mejor opción en hospedaje en el centro de la ciudad. Contamos con habitaciones dobles y quince y cien por ciento equipadas con clima, televisión satelital, agua caliente y mucho más. Ven y conoce nuestras instalaciones. Contamos con alberca y estacionamiento privado. Estamos ubicados en calle Ramoza Arispe, número noventa y seis, en el centro de Parras. Envíenos un mensaje de WhatsApp al ocho cuarenta y dos, ciento uno sesenta y ocho cero uno. Visita nuestra página en internet, triple W punto hotel don Felipe punto com punto MX. Y recuerda, si quieres una estancia plaza entera en Parras, yo te recomiendo el Hotel Don Felipe. Gracias a tu preferencia cumplimos nuestro segundo aniversario en renta de lavadoras La Espuma. Con su excelente servicio de renta de lavadoras. Lavadora redonda veintiún kilos cien pesos. Lavadora dos tinas catorce kilos cien pesos. Lavadora dos tinas dieciséis kilos ciento veinte pesos. Lavadora dos tinas diecinueve kilos ciento cuarenta pesos. Contamos con lavadoras automáticas de dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve kilos por ciento cincuenta pesos. Renta por veinticuatro horas. Si regresas el mismo día, recibe descuento. En la renta de tu lavadora participas en atractivos regalos. Búscanos en Facebook o llámanos al ocho cuarenta y dos ciento ocho veintidón noventa y tres. Renta de lavadoras La Espuma. En lavandería y planchaduría Rosy cuidamos tu ropa y tu economía. Nos especializamos en lavado y planchado de todo tipo de prendas de vestir. Así como cobertores, colchas, sábanas, cortinas, vestidos de novia, quince años y mucho más. Contamos con planchado normal y a vapor. Horario de servicio de lunes a sábado de ocho de la mañana a ocho de la noche. Y los domingos de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Contamos con entrega casi inmediata. Estamos en calle Dátil 226, Colonia Valle de Parras. O llámanos al teléfono 842-688-0502 o al teléfono celular 842-154-63. Y recuerda, lavandería y planchaduría Rosy, calidad y puntualidad a tu servicio. Servicio Mogari Lubricantes García. Excelente servicio las 24 horas. Todas nuestras gasolinas cuentan con la tecnología Pemex Aditec. Y siete agentes que potencian el máximo desempeño, limpieza activa y protección para tu motor. Seguimos ofreciendo al mejor precio cambio de aceite sin costo. Si su vehículo es de cuatro cilindros y necesita bujías, se las cambiamos gratis. Batería LTH con un super descuento. Si no traes casco para el cambio de tu batería, negociamos. Estamos a tus órdenes. Engalzada del Marqués y Constitución. Número 301. Colonia José G. Madero. Teléfono 422-1762. ¿Problemas de dinero? No te preocupes, nosotros te prestamos. Ofrecemos créditos vía nómina. Préstamos rápidos al alcance de tus posibilidades. Jubilados y pensionados del INSS, ISTE, Magisterio y Gobierno del Estado. Estamos ubicados en la calle Aquiles Cerdán número 1. Atendidos por Susana Cisneros. O llama para mayor información al 844-126-8253. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, pues saludamos ahí a nuestro amigo Roberto Olivares y su apresorio de familia que siempre nos están sintonizando. Saludos a todos los del noticiero, nos dicen por aquí. Don Roberto Olivares, muchas gracias amigo. Saludos cordiales, por ahí están pendientes las enchiladas, doña Blanca, que ya no nos ha invitado a las enchiladas. Muy riquísimas. Famosas, ¿qué dice? Sí. Vamos a ver qué es lo que vamos a seguir. Tengo un mensaje, dice, buenas tardes, en la calle Martín Torres, específicamente en el hotel y la esquina de la calle, se juntan niños y jóvenes por supuestamente jugar, pero no es así, hacen perjuicios y desmanes quizás hasta altas horas de la noche. Lo comento porque me ha tocado verlo varias veces. Espero que las autoridades se den una vueltecita por este lugar para ver si sus padres ponen más atención a sus hijos. Por su atención a la Presidente, gracias. Ahí está la información. Y bueno, pues ahora vamos con una entrevista, Sandra, que tenemos por aquí, con el licenciado Guillermo Arriñaga. Él es director de Atención Ciudadana, quien nos comenta sobre los servicios que están brindando ahí gratuitamente. Las funciones de Atención Ciudadana es dar atención jurídica a las personas que lo soliciten. Igual los canalizamos cuando es necesario o dependiendo del asunto, los canalizamos a lo que es psicología, que también se brinda la atención psicológica. Las asesorías van de todo tipo, son cuestiones de alimentos, cuestiones de divorcio, cuestiones de personas de la tercera edad. Apoyamos mucho a la gente de la tercera edad. Cuando hay una solicitud de algún apoyo en lo que respecta a medicamentos, en lo que respecta a la cuestión económica, pues gestionamos y hacemos lo necesario para que en presidencia, una vez analizando el asunto, les puedan proporcionar el apoyo. Trabajamos mucho aquí en coordinación con la gente del DIF, lo que es trabajadora social, mediamos conflictos, que ha sido lo más fuerte ahorita. Tratar de mediar los conflictos, evitar hasta donde sea posible que la gente gaste en un abogado y vaya a presentar una demanda y que les cueste. De verdad, aquí lo que buscamos es que haya una mediación y si se puede resolver aquí, como lo hemos hecho, ya han salido varios asuntos donde aquí lo resolvemos. Nosotros estamos aquí desde las 8 de la mañana hasta la tarde, las 6, 7, a veces hasta las 8. El teléfono es el 842-108-3795. Ahí podemos recibir los mensajes, las quejas, las denuncias y nosotros somos el puente, canalizamos la situación hacia las diferentes direcciones para que le den solución a los problemas. Bueno, regresamos con más información, Sandra, pues muchos mensajes. Muchas gracias a toda nuestra gente que siempre está con nosotros informando de todo lo que está sucediendo. Si usted tiene por ahí, pues está cumpliendo años, si está comiendo, si quiere mandar un saludo, si quiere mandar un reporte, con todo gusto puede hacerlo aquí a este teléfono de WhatsApp. Y bueno, también tenemos el teléfono de estudio para que te comuniques con nosotros y ahí está el teléfono de WhatsApp. Sandra, si lo podemos promover. 844-551-2772, únicamente mensajes de WhatsApp. El teléfono de estudio también, aquí se lo ponemos rápidamente en pantalla para que tú lo puedas ver, ahí está el 842-690-77-19, o bien, háganos llegar todos los reportes aquí a calle Allende número 90, entre calle Colón y Pino Suárez, aquí está su casa, para que usted nos haga llegar toda la información. Saludamos también con mucho gusto a nuestro amigo, como siempre, y toda su presa de familia, señor Alfredo Bravo, que vino a visitarnos, nos trajo de comer aquí. Muchas gracias, señor Bravo, agradecemos mucho, y pues por ahí, que ya nos invitó a comer, ahorita saliendo todos. Y Sandra, tenemos un mensaje. Tengo un mensaje, dice Pedro, mi mensaje es de felicitaciones, es para todos los del canal, por el día de ayer de la libertad de expresión. Además, que siempre andan en todos lados, que Dios los bendiga, y que la hayan pasado de lo mejor. Gracias, gracias. Pues fíjese que ya no hay libertad de expresión, ya si quieres decir algo de algún político, de algún candidato, de alguna persona, luego, luego te quieren callar amenazándote, y eso ya, pues prácticamente yo creo que ya no hay plena libertad de expresión. Bueno, pues anteriormente recuerdo yo que, pues en aquellos años publicábamos a alguien, un ejemplo, pues un ladrón, y ahorita están más protegidos en vándalos que una persona misma. Si encuentras a alguien dentro de tu casa, pues no puedes hacerle nada, porque el que va al bote eres tú. Entonces, pues ahorita ya la libertad de expresión no existe. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque pues ahorita tenemos que poner la centilla en los ojos, derechos humanos, y pues los políticos crearon esta nueva ley, así como derechos humanos también, que pues verdaderamente derechos humanos, pues yo creo que en ocasiones no sirve para nada. Das una queja, te llega una amenazación, y únicamente pues son, son por ahí, tienen que ser varias incidencias para poderte sancionar, y que pues verdaderamente ahí derechos humanos únicamente pues defiende a todos los malandros, ahora sí que pues por ahí. Pero esto gracias a algunos diputados que dieron a conocer que pues se hizo esta ley para que pues ya todas las personas se protegieran con la centilla, todos los embándalos o malandros, como le puedo decir, ladrones, lo que usted quiera. Ya todos son hermanitos, todos se pedían NN. Entonces, pues ahí la situación es esta, porque también, Sandra, la situación lo hicieron porque estos políticos, porque pues ellos eran los primeros que hacían sus sonriñas, pues ante lo que es ahí en el Congreso Federal, pues ahí es donde lo hacían, y ahora pues tienen que taparle ahí su imagen, Sandra, lamentablemente. Claudio Yañez dice, a ver si Francisco, a ver si Fernando Orozco pone altos acá en la Ciudadela, porque hay choques muy seguidos y bordos, quieren bordos y altos. Pues yo creo que quien debe de ponerle alto es a las personas que van en exceso de velocidad, no es tanto que pongan reductores de velocidad, aquí la responsabilidad es de nosotros mismos, quien verdaderamente pues por ahí este tenemos la responsabilidad de conducir con moderación. Amigos, también los quiero invitar hoy a las siete de la tarde, Candela Grupera con el Bicotorro, y mañana pues estará también por ahí el Bicotorro, pues una entrevista con nuestro amigo y compañero que fuera pues hace muchos años el señor Raúl Salazar, esto desde las seis treinta, ahí en las charlas con Raúl Salazar, va a platicarle un poquito de su vida, va a platicarle por ahí pues de su vida artística, como fue antes con Galope, y bueno pues que es una persona que se inquieta también, que siempre siempre pues se ha dedicado a lo que es al mundo de la música, Sandra, y que pues fue también uno de los ganadores, fíjese, bien nacional, uno de los ganadores pues nacional, porque fue el más parecido a lo que es a Guadalupe el de Bronco, y tiene por ahí su gorra hasta en un nicho y todo eso que le regaló Lupe el de Bronco, y también pues su reconocimiento, esto en una de las revistas que se publicó, de los más parecidos a los artistas, y él fue uno de ellos, pero mañana estará platicando de toda esta historia, ahí con el profesor Bicotorro, con Víctor Morales, quien está en la candela grupera, y hoy a partir de las siete de la tarde también, para que pues empieces a mandar saludos, y con todos los videos que desees ver, estará Bicotorro contigo. Continuamos con toda la información. Tenemos unas imágenes, continúan brindando su revisión en el CAI Parras, licenciada Fátima Geraldín Pérez Gallegos, en la calle Ramos Arispe, número 122, de la zona centro, el teléfono es 842-422-2997, para atención psicológica, a personas que lo necesiten, y así evitar la llegada a alguna situación mayor, si necesitas ayuda, acude a CAIF Parras. Pues ahí esta mañana fuimos a lo que es el departamento de CAIF, y pues para hacer una entrevista nos piden un trámite de un oficio, pero nosotros lo hicimos con el fin de que informarle a la gente, si está pasando por alguna situación, si ven que su hijo lo noten raro en cuestión de... Más que nada, cuál es la atención que se brinda en CAIF, y cuál es la atención, los horarios y todo eso, entonces por eso la entrevista. Pero ahorita es lo que le digo, o sea, ya también les aplica la ley Mordaza, por ahí sus superiores, ¿por qué? Porque en ocasiones no quieren que se den cuenta de cómo están trabajando, y pues yo creo que en Parras los hemos visto que están trabajando bien, pero sin embargo, pues no vamos a especificar lo que es de una sola persona, porque eso sí, ahí respetamos, ¿verdad? Personas que van con una atención, pero sí queríamos saber sobre todo las estadísticas de la violencia familiar que existen en este municipio de Parros de la Fuente, eso es lo que queremos saber, licenciada, únicamente, y pues ya les ponen la ley Mordaza. Yo creo que hay que agarrarlas a las gorditas, a ver si no te dan la entrevista por ahí, pues a la hora de su trabajo, que están comiendo gorditas, pues vamos a llegarles para que nos den la información ahí como lo hacíamos antes, porque realmente, pues no queremos la información nosotros, nosotros a lo mejor podemos conocer la situación, pero sin embargo darle la información a todo nuestro pueblo de Parras, y donde quiera, pues una orientación más que nada a usted con conocimiento de causa. Tenemos otras imágenes por aquí de algunos donde, mire, pues algunos meses de que se instalan, pues por ahí, y los muy solicitados gimnasios al aire libre, muchos ciudadanos lamentablemente no hacen buen uso de los mismos, pues ya en tres puntos donde se han instalado ya presentan daños a algunos usuarios, se dijeron que son personas que ni siquiera acuden al lugar a ejercitarse, y bueno, pues por ahí solo de a destruir o dañar donde, pues en donde mucha gente acude y que tanto falta le hace, y esto pues que instalaron por ahí el Club de Leones con el dinero que fue recabado de la Feria de la UBA en el dos mil diecinueve. Ahora, bueno, pues ahí están dañando ya los, atención, ahí le hacemos un llamado, por ejemplo, a seguridad pública y a las mismas personas que denuncien, que denuncien si alguien ve por ahí, tómenle una foto discretamente para que no se metan problemas y que pues están dañando los, estos juegos de gimnasio que existen, lo que es ahí en la Alameda veinte de noviembre, existen en la, en el boulevard allá de los Cipreses, y también acá frente a la fábrica, también pues ahí pusieron otros, y bueno, pues esto, esto lo hicieron con una buena intención para que todos saliéramos, pues a hacer nuestros ejercicios, ya que muchos no podemos pagar alguna, algún gimnasio, pues ahí está gratuito, pero lamentablemente, estas personas sin escrúpulos, ahora los están dañando, Sandra, y pues realmente son gente que no tiene nada que hacer, igual, si no quieren hacer el ejercicio, déjenos para que otras personas sí lo hagan, así es que pues vamos a cuidarlos nosotros mismos, hacernos vigilantes ciudadanos principalmente, cuidar nuestras áreas verdes, cuidar nuestro frente de la casa, cuidarnos los vecinos unos a los otros, y principalmente estos lugares públicos, porque siempre dicen, oiga, el municipio está en malas condiciones, sí, pero porque nosotros mismos somos así de sucios, vas en el carro, avientas el papelito, tienes estos juegos que son gratuitos, vas y los destruyes, tienes la lámpara, andan los niños con la resortera, entonces, como queremos que permanezca nuestro Parras, siempre con una buena visión, y pues con una atracción turística, sobre todo que cada semana está lleno el municipio, Sandra, yo creo que todos, todos deberíamos de cuidar nuestro Parras de la Fuente, tenemos más información. Tenemos también otras imágenes sobre la calle Falcón y de Goyado, se nos hizo el reporte sobre una alcantarilla abierta, esta previamente la fueron colocadas con algunas ramas, para que circulara en dicha arteria, no cayera en este hoyo, vecinos del lugar hacen un llamado a las autoridades, para que de la manera más posible, sea reparado y no cause ningún daño, cabe mencionar que las diferentes arterias, se le han pasado robando, para vender alquilo, las autoridades están al pendiente de los yonques, quienes realizan esta práctica, para ser debidamente sancionados. Fíjate que sí, Sandra, o sea, ahora en diferentes lugares se han estado robando las tapas, si te fijaste aquí en la calle Ocampo, ahí frente al comercial Parras, pues se robaron la tapa también, y pues se fueron y la vendieron allá a otros, pues a los yonques, deberían de monitorear a los yonques, si le encuentran algo por ahí, pues también clausurarlos. Amigos de los yonques, le hago la recomendación, no compre, pues esas tapas, porque también en la Alameda se robaron todo el cableado. Santo Madero también fue víctima, pues ya de los vándalos, así como la iglesia que se encuentra aquí en el agua de los padres, la iglesia de Santo Cristo, también ahí ya fue saqueada por los mismos vecinos, fíjate, posiblemente los mismos vecinos, porque quién más se puede meter ahí, quién conoce, porque no creo que van a ir de la independencia a robar hasta allá, entonces, porque pues hay otros vecinos ahí que deben de cuidar lo que es esa iglesia y los diferentes lugares de nuestro municipio. Tenemos unas imágenes de un cortocircuito que provocó un incendio a una camioneta, esto fue el día de ayer, cerca de las 9.40 de la noche, cuando se reportó ante el sistema de emergencia 911, que solicitando la unidad de bomberos para que sofocaran el fuego, esta camioneta se consumió en su totalidad, quedando en fierros retorcidos, así como en cenizas todo el interior, y bueno, pues acudiendo elementos de bomberos, posteriormente, después de un arduo trabajo, lograron sofocar las llamas, afortunadamente no hubo personas relacionadas, solamente en daños materiales, fue lo que se reportó hasta estos momentos, y bueno, como siempre, trabajando elementos de bomberos para poder solucionar estas situaciones, que se viven en cuestiones de segundos, un cortocircuito que provoca, pues lamentablemente, esta pérdida de este vehículo. Ahí está la información, Sandra, tenemos algunos mensajes, vamos a leerlos. Dice, un servicio de la comunidad, me dejaron una maleta con documentos por personas, ahorita te paso las fotos por WhatsApp. Ok, si hay alguien, pero que nos diga dónde la dejaron. Sí, por ahí te van a pasar ya completo los datos. Bueno, ya, este, por ahí, fíjate que también nos llegó por aquí un reporte, hace unos momentos, que, este, hay una persona de nombre Oralia, de allá, Oralia Martínez, del ejido Piedra Blanca, quien, pues, está constantemente solicitando la presencia, nomás le hacen algo ahí, y constantemente solicita la presencia, haciendo un tremendo escándalo, en el que ha elegido, solicitando las unidades, de fuerza civil, y también, pues, elementos de la policía municipal, y, pues, por ahí, lo que es de la fiscalía, y acuden rápidamente, ya son varias ocasiones que, pues, le cae mal a alguien, y luego, luego, les avienta lo que es la policía, entonces, no se valga, por eso existen las denuncias, para que usted vaya a poner una denuncia, y esto es lo que nos llega hasta nuestra mesa de redacción. Amigos, pues, vamos a mandar un saludo muy cordial también ahí para el señor Carlos Montoya, y Elsa de Montoya, que siempre nos están viendo aquí en Centro Informativo Parra, le mandamos un cordial saludo, y un abrazo, y que estén comiendo rico por ahí. Arturo Vázquez dice, hola, buenas tardes, Pedro, buenas tardes, señor Arturo Vázquez, saludos cordiales, a donde quiera que usted nos esté viendo, que nos llegan muchos mensajes, gracias a nuestra gente, que siempre, siempre está interactuando con nosotros, sobre todo en el sistema de Centro Informativo Parra, de la página Fanpage, en lo que es en YouTube, en Periscope, por ahí también en Twitter, y las diferentes plataformas de redes sociales, donde usted nos puede encontrar día con día, de toda la información que se genera aquí en el municipio, lo más relevante solamente lo puede ver en Centro Informativo Parra, y sobre todo en Canal 11, Telecable Laguna, que pues verdaderamente debe contratar Telecable Laguna, la mejor opción con 64 canales, y pues el mejor canal de Parra de la Fuente, Canal 11, no se lo digo yo, usted mismo lo puede saber, donde pues noticias de información, a fondo noticias con veracidad, y oportunidad que se les da a ustedes, para que vayan a contratar, por ahí lo que es el sistema de cable de Telecable Laguna, y si también tienes algún pendiente, por ahí pues acude, acude a pagar a Telecable Laguna, para que no te quedes en tu noticiero diario, de Sandra y tu servidor, que siempre estamos dándote toda la información, como a ti lo mereces, sobre todo también por los diferentes programas, que hay desde las cinco y media de la mañana, con el señor Antonio Moreno, ocho de la mañana, pues ya está ahí nuestra amiga y compañera Daniela, y pues posteriormente a las doce del día, Carlitos Aguilar, y también luego a las dos de la tarde, sus servidores, nosotros a las ocho de la noche, la repetición, y a las ocho de la noche, también de ya de Saltillo, el noticiero diario también, con Luz María, de lunes a viernes, Luz María Félix, que también el noticiero, que por aquí se lo pasamos, de Centro Informativo Parras, también pues a todos nuestros amigos, de ya Televisa, que nos dan la oportunidad de trabajar, y transmitirles todo su noticiero, día con día. Erika Rosales, permíteme, Erika Reséndiz, dice que tan cierto es que los que ganaron, la alcaldía van a quitar el apoyo del bienestar de Cedesol, no pueden quitarlo, no pueden quitarlo, eso es una, ya un apartado muy independiente, porque eso les llega federal, aquí el alcalde únicamente tiene, pues lo que es en el área de Parras de la Fuente, es donde tiene lo que es el poder, ya para quitar algo federal, no se puede, no se puede, no se crea, eso tiene ya usted bien merecido, y pues sobre todo que ahorita, les dan directamente, ya no le llega como antes, le llegaban los apoyos, le llegaban a Sandra, luego le llegaban a otro de los compañeros, me llegaban a mí, ya cada quien le quitábamos un pesito, y ya no te llegaba nada prácticamente a ti, y ahora no, te llega personalmente y directo a ti, entonces pues ahí está la información, a ver esa maleta que me hicieron llegar por aquí, vamos a ver, muchas gracias, ahí nuestra gente, mire, hay una maleta, si usted la conoce, y bueno, pues no sé si traiga algún documento oficial, trae documentos, este, y bueno, no traiga dinero, para que no vayan a decir que era con dinero, y luego nos van a cobrar nosotros, aquí está, oiga, si usted la conoce, pues puede pasar por ella, centro informativo Parras, o bien márquenos a los teléfonos, que aquí se los ponemos en pantalla, rápidamente, o bien en calle Allende número 90, hasta aquí llegó la maleta, que nos hacen llegar, para que usted la reconozca, ahorita la subimos ahí a las redes sociales, también para si alguien la conoce, se le olvidó, y trae documentos importantes para usted, no sé si venga el nombre por ahí, no viene el nombre, no viene el nombre, bueno, ahí márquenos, si usted reconoció esa maleta, al 842-690-7719, aquí la tenemos, amigos, me dio mucho gusto saludarlo, a través de centro informativo Parras, y que nos haya dejado entrar, a través de las redes sociales, y de canal once, hasta su casa, me despido, estuvo con usted, mi compañera Sandra Guido. Me despido con ustedes, y se está comiendo buen provecho, nos vemos el día de mañana, con más noticias, aquí en centro informativo Parras. Recuerde, mientras tú duermos, trabajamos, y siempre estamos ahí, donde se origina la noticia, hasta el día de mañana, se quedan con mi compañero y amigo, don Jorge Velásquez, con todo el mundo del deporte, estás comiendo buen provecho, muy buenas tardes, hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Buenas tardes amable televidente, para mí es un placer saludarte nuevamente, hoy martes, trayéndote ya como es costumbre, lo más relevante, en cuanto al tema del deporte se refiere, y en esta ocasión, hoy sí vamos a abarcar todo el deporte local, únicamente deporte local, en este tu primer espacio de deportes. Y primeramente, vamos a recordarte, que en varias administraciones anteriores, pues jamás se había vuelto los ojos, hacia las áreas deportivas, sin embargo, en esta ocasión, aunque quizás algo tarde, pues ya los espacios deportivos, están siendo rehabilitados, hemos tocado ya en infinidad de ocasiones, el tema del parque de softball Valle de Parras, el cual pues, te hago mención nuevamente, y aquí te presento las imágenes, y los avances de este trabajo, que se está realizando, en dicho campo, en estos trabajos que están realizando, está participando activamente, el maestro Armando Acuña, Lacho López, Chano Gaitán, no están trabajando, sin embargo, están al pendiente, de que se esté trabajando, en estos espacios, lógicamente, como directiva, les interesa, que los trabajos se realicen, que estos trabajos, queden prontamente finalizados, ya para realizar los torneos, a los cuales nos tienen acostumbrados, recordándoles, que está pendiente un torneo, el torneo muy importante, para un personaje deportivo, de nuestra localidad, el señor Pedro Escobedo, el cual recibirá, un merecido homenaje, de esta forma, es el proyecto, es como va a quedar, aparentemente, este parque, este es el proyecto final, te presento las imágenes, en exclusiva, para Centro Informativo Parras, para Deporte Local, Parras de la Fuente, los cuales nos hicieron llegar, este proyecto, esperemos que realmente, se realice, que realmente finalice, y que se haga la entrega, correspondiente a todos, a estos deportistas, que día a día, han estado trabajando, han estado participando, y han estado levantando, lo que es, el deporte de la pelota blanda, hago mención, que la directiva, el profesor Armando Acuña, Chano Gaitán, Lacho López, el señor Lirio Blanco, han estado al pendiente, de estos trabajos, mostrando su gran interés, por la pronta reactivación, la pronta reanudación, de la liga, de la disciplina del softball, no a comparación, de otras ligas, como es la de voleibol, la cual, a pesar del poco interés, que han estado mostrando, sobre la reanudación, pues, no se ponen las pilas, no activan este deporte, sin embargo, algunos deportistas, que están practicando, lo que es el voleibol, están realizando torneos, amistosos, torneos cuadrangulares, pero más adelante, te daré la información, de que se trata, en esta ocasión, y para finalizar, el tema del softball, te presento, una entrevista, con el profesor, Armando Acuña, quien es el presidente, de la liga de softball, estamos muy ilusionados, tanto directiva, como jugadores, y jugadoras, y, ojalá, y, nos hablan, de dos meses, y empezaremos, empezaremos ya, a darle uso, a este parquecito, con la idea, de que también, tenemos que darle mantenimiento, y cuidarlo, lo mejor que se pueda, muy bien maestro, pues, los hemos visto, muy activos, en lo que es la directiva, al pendiente, de los trabajos, que se están realizando, fíjate que, andamos muy activos, porque, andamos con la idea, de que se haga, lo mejor que se pueda, creo que, los seguiremos apoyando, más que todo, a los que andan aquí, trabajando, y, cuando necesitan algo, pues, luego, luego, los atendemos, y, si hay necesidad, de traerles algo, se los traemos, luego, luego. Ok, pues, ya en infinidad, de ocasiones, hemos hablado, en mi espacio maestro, sobre el cuidado, que debemos de tener, con el paso sintético, y, dígate Jorge, que, este, yo te estuve escuchando, y te he escuchado, varias veces, más que todo, lo que es el zapato, que tiene que ser un zapato especial, y es lo primordial, que se tiene que hacer, eso va a ser, para todos, para jugadores, jugadoras, y jugadoras, con la idea, de mantenerlo, lo más que se pueda, lo mejor posible, que nos, que nos, que se nos conserve, muchos años, más que todo. Si, pues, tenemos muchas administraciones, que no habían, habían volteado los ojos, hacia el deporte, maestro, y pues, en esta administración, ya se está, se está realizando. Fíjate Jorge, no me equivoco, pero, por, tengo 20 años, al frente de aquí, del parque, este, y creo que, siempre con la idea, de que administraciones, nos apoyaran, y realidad es, que nunca nos, nunca nos apoyaron, por eso, siempre buscar, al último, nos quedamos como liga independiente, porque, no miraron, ni un apoyo. Aquí también, cuando esta administración, nos invitó, también, fuimos claros con ellos, y les dijimos, que, que, por qué, no eran un municipal, porque, ningún apoyo, de nada, y creo que esta administración, este, nos ha apoyado bastante, que, bueno, aquí la realidad, la estamos viendo. Ok, pues, esperemos que esto, pronto termine, este proyecto, y lógicamente, pues, es el cuidado, que debemos de tener, como ciudadanos, y como deportistas. Fíjate Jorge, yo les comentaba, aquí a la directiva, que, esta va a ser, como si fuera nuestra casa, si la mantenemos limpia, siempre vamos a tener, vamos a tener, un buen, un buen parque, en condiciones, y esto va a ser, hasta para las nuevas generaciones. Ok, maestro, pues, muchas gracias, y por aquí, lo estaremos molestando, nuevamente, con el avance. No tengas cuidado, Jorge, yo te lo agradezco, tú sabes que, yo siempre te atiendo, y te lo agradezco, más que todo, para, para la gente, que te, que te escucha, y, y no perdemos la pisada, vamos a seguir en contacto, y, mi respeto, para, para donde trabajas, y mi respeto para ti, Jorge. Gracias, muy amable. Bueno, creo que, creo que el profesor, Armando Acuña, respondió sin querer, a la pregunta, que nos está haciendo, Noemí Herrera Torres, en la cual nos menciona, que porque solo le hacen detalles, al campo de soft, también el campito de food, de al lado, requiere rehabilitación, la respuesta, te la da el profesor, Armando Acuña, ellos como directiva, se arrimaron, a lo que es la presidencia municipal, como una, liga organizada, una liga que está muy bien organizada, y no solamente por parientes, sino que está organizada, por distintas, distintas personalidades, como es el profesor, Fernando Acuña, el profesor, Horacio López, el profesor, este señor, Lidio Blanco, son tres personas, que están muy interesadas, en el tema del deporte, y no solamente, con el fin de lucro, sino con el fin de apoyar, lo que es el deporte, la respuesta, aquí te la está dando, el profesor Armando Acuña, es el interés, que muestra cada liga, cada disciplina deportiva, para que logren rehabilitar, cada uno de los espacios, correspondientes, ya se rehabilitaron, también lo que son, los campos de fútbol rápido, se están rehabilitando, lo que es la cancha, de voleibol, en la cual, la propia directiva, en un inicio, se hizo presente, ante el ayuntamiento, sin embargo, y hablando de voleibol, la directiva correspondiente, o los dirigentes, de esta liga, lamentablemente, han puesto poco interés, en la rehabilitación, o en la reanudación, correspondiente, a esta disciplina, sin embargo, los equipos, que han estado, pues, han estado activos, o quieren mantenerse activos, están organizando, ellos mismos, algunos torneos, algunos cuadrangulares, y en esta ocasión, la preparatoria, Juan Agustín de Espinosa, que se ha caracterizado, por tener un buen nivel, los jovencitos, en cuanto al voleibol, se refiere, organizaron, un torneo cuadrangular, en el cual, nos estuvieron visitando, pues, preparatorias, y clubes, de otras ciudades, pero, que mejor que sea, el profesor, Felipe Gerardo, Jaramillo Argil, quien nos habla, referente, a esta actividad, que se realizó, el pasado fin de semana, tenemos entrevista, con el director, de la preparatoria, Juan Agustín de Espinosa. Bueno, tenemos un torneo relámpago, por invitación, con la preparatoria, de Agua Nueva, que también pertenece, a la Universidad Autónoma, de Coahuila, y una escuela, de voleibol, de Saltillo, que le llaman, las pajaritas, en una hora, su entrenador, reconocido, el profe en Saltillo, por su trayectoria, como entrenador de voleibol, y pues, estamos, estamos, recibiéndolos aquí, en nuestra escuela, para, para tener ese, esa convivencia deportiva, y tratar de recuperar, un poquito, los espacios, y, y mantener vivo, el voleibol. Pues, hemos visto, a lo largo, de la trayectoria, de la preparatoria, de sus equipos, de la, de Agustín de Espinosa, que han mostrado, un gran nivel, este nivel, esperan recuperarlo, prontamente. Sí, este, bueno, ahorita, a raíz de la pandemia, pues, se suspendieron, los interprepas, que es el torneo, que organiza, la Universidad Autónoma de Coahuila, y bueno, en este momento, podemos, resumir, que somos los campeones, y ya tenemos bastantes, este, campeonatos, este, gente, egresada de aquí, que juega con, con lobos, y también, este, gente, que ha egresado aquí, con nosotros, que ha llegado hasta la Selección de México, como, licenciado, Pedro, Pedro Flores, por ejemplo. Como institución educativa, ustedes cumplen con el, con apoyar a los estudiantes, pertenecientes a esta institución. Sí, de hecho, ahorita también estamos participando con los equipos en la liga, este, de voleibol en Saltillo, vamos los sábados, cada 15 días, los llevamos a participar allá, en la rama baronil también, para que tengan fogueo, y para que estén, este, activos. Ok, Maestro, pues lamentablemente la pandemia, como lo mencionamos, pues paró todas las actividades, sin embargo, los jovencitos de la preparatoria, siguen activos en estos momentos. Sí, aprovechamos que ya estamos en el semáforo verde, entonces volvimos a retomar los entrenamientos, y, y precisamente es lo que estamos haciendo ahorita, darle, darle sopa de sauge, y, y que sigan participando, y que sigan entrenándose, este, y haciendo deporte los chavos. Ok, Maestro, pues muchas gracias, algunas palabras hacia, hacia el plantel educativo. No, pues bueno, este, comentarles que aquí estamos, seguimos aquí en nuestra escuela, no hemos dejado de, no hemos descuidado nuestra escuela, ustedes lo pueden ver, lo van a ver, este, nuestra escuela está sanitizada, está segura, entonces pueden, pueden venir, y los invitamos a que se inscriban, esperemos que hayan pasado bastantes, que ya presentaron el examen. Ok, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues él es el maestro Jaramillo Argil, director de la preparatoria Juan Agustín de Espinosa, y nos habla referente a los equipos que estuvieron visitándonos, en esta ocasión fue, la preparatoria Agua Nueva, de la ciudad de San Pedro, Coahuila, asimismo el club Pajaritas, proveniente de la capital del estado, y a continuación te presento algunas de las imágenes, que se estuvieron realizando, que estuvimos tomando, precisamente el sábado, en este cuadrangular, estos son equipos de la rama femenil, y como juego inaugural, se llevó a cabo el partido entre los equipos Club Río, de nuestra localidad, ante el equipo de la preparatoria Agua Nueva, en la cual este último se alzó con la victoria, en dos sets, 25 a 28, y 18 contra 25, posteriormente se enfrentaron, los equipos de la preparatoria Juan Agustín de Espinosa, ante el Club Pajaritas, saliendo vencedor el equipo local, también en dos sets, 25 contra 7, y 25 contra 14, el tercer encuentro de la rama femenil, fue entre el equipo Agua Nueva, ante el equipo, ante el Club Río, de nuestra localidad, cayendo nuevamente el equipo local, en tres sets, 25 contra 20, 25 contra 23, y 10 contra 15, para determinar los finalistas, se enfrentaron los equipos, de la preparatoria Juan Agustín de Espinosa, ante el equipo de la preparatoria Agua Nueva, en el cual el equipo local, cayera en dos sets, con puntuación de 25 contra 21, y 25 contra 21, para de esta manera, dar paso a la gran final, entre los equipos de Agua Nueva, ante el Club Pajaritas, resultando vencedor de este torneo, el equipo de la preparatoria Agua Nueva, en dos sets, 25 contra 8, y 25 contra 12, realmente todos estos encuentros, estuvieron muy emocionantes, muy emotivos, sobre todo por la participación activa, de las jovencitas, y los jovencitos de la preparatoria, Juan Agustín de Espinosa, los cuales han estado mostrando, como lo hemos mencionado, en infinidad de veces, el gran nivel que ellos, que ellos tienen, y esto, gracias a la participación, que estaban teniendo, en lo correspondiente, a la liga municipal, enfrentando a gente, ya con experiencia, de los cuales han estado, también ellos, tomando algo de esto, y también gracias, a la participación, muy activa, y a las grandes enseñanzas, que tiene el maestro, Sergio Javier Núñez, el cual no se cansa, de inculcar este deporte, hacia su plantel educativo, hacia todos estos jovencitos, y también, agradeciéndole a él, él propiamente, a la maestra Rocío Olivares, el trabajo que está realizando, en cuanto a la rama infantil, o a la categoría infantil, esto en lo referente, al voleibol, y pues esto, es lo que estuvo aconteciendo, como les menciono, en el cuadrangular, esto en la rama femenil, el día de mañana, te estarás enterando, también, lo que aconteció, en la rama varonil, las cuales también, tuvieron buena participación, con equipos, de nuestra localidad, el club río, la preparatoria, con Agustín de Rapinoza, el mismo club pajaritos, y Agua Nueva, que también estuvieron participando, y el día de mañana, te estarás enterando, de los resultados correspondientes, y para finalizar, lo correspondiente, a este torneo relámpago, en la rama femenil, te presento, a continuación, una entrevista, también, con el entrenador, y coach, del equipo, de la preparatoria, Agua Nueva, el cual se ha enfrentado, ya en infinidad, de ocasiones, a la preparatoria, Juan Agustín de Espinoza, peleando, torneos, y campeonatos, interprepas, veamos, de quien se trata, y que nos dice al respecto. Buenas tardes, mi nombre es, Hugo García Segura, venimos de, de San Pedro, Coahuila, de la escuela, de bachilleros, de Agua Nueva, de ahí de, de la, de la Universidad Autónoma, de Coahuila, eh, atendiendo una invitación, que, que nos hizo, la escuela, anfitriona, de aquí la, de aquí de, de Parras, también de la universidad, eh, pues venimos a, a participar en este cuadrangular, que, que están organizando. Ok, pues, ¿cuánto tiempo tienen ya ustedes, con la reactivación, en cuanto al voleibol? Sí, la reactivación, bueno, nosotros, estamos al pendiente, ya de Saltillo, de la Coordinación General del Deporte, eh, que está ahí a cargo del licenciado, David Hernández, Barrera, este, eh, al pendiente de, de los avisos, de cuándo podíamos ya empezar la reactivación, primero sin balón, físico, y luego ya, ya empezamos con, con balón, nosotros tenemos aproximadamente, que será, como unos, eh, yo creo que antes de Semana Santa, empezamos, empezamos con, con la reactivación, ya, bueno, ahorita, pues ya hemos seguido, hemos seguido entrenando, con el grupito que, de chamacos, que están ahí en la escuela. Nos comentan, que también en las Interprepas, han hecho buenos papeles ustedes. Sí, este, pues le echamos ganas, trabajamos ahí, ahí lo, lo malo que nosotros tenemos en San Pedro, es de que no se trabaja, en, en infantiles, se dejó de trabajar hace muchos años, se trabajaba en un colegio particular, que, que estábamos ahí participando nosotros, ya, ya no estuvimos ahí, se dejó, se dejó de, de, dejaron de llegar chamacos, a, a la escuela, a la prepa, bachillerato, y, entonces, así tenemos que hacer doble trabajo, porque llegan en cero los, los chamacos y las niñas, pues tenemos que hacer el trabajo, pues doble, porque tenemos que, las bases, tenemos que dárselas, a la edad de 14, 15 años, que es la edad que llegan ahí a, a la escuela, este, pero pues nos gusta, digo, y, y lo hacemos, y, y tratamos de que, de que los muchachos, los que, los que en realidad tienen ganas de aprender, pues lo aprendan bien, con las bases. Muy bien, pues ya vio el nivel que tenemos aquí en Parras, ¿qué le parece? Tienen buen nivel, sí, de hecho, pues nos hemos enfrentado, en, en los, en interprepas que organiza la, la universidad, en los, en Cudes, este, hemos venido, ya habíamos venido anteriormente, años atrás, eh, el, bueno, de aquí la, la escuela nos visitó, en San Pedro, hace también ya, bueno, en este, en este año, hace, qué será, un mes y medio, dos meses, que ya, ya como nos autorizaron la reactivación, y, pues sí, o sea, hay, hay buen nivel, hay buen nivel aquí, con, con los muchachos aquí, de las, de Parras. Ok maestro, pues bienvenidos a Parras, de la Fuente, y suerte en este torneo de relampago. Sí, muchas gracias, y, y pues atendiendo las, las invitaciones, pues aquí estaremos cuando nos inviten. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, pues estas son las entrevistas que tomamos, en cuanto al tema del voleibol, también traemos otras dos entrevistas, con gente muy importante, el, el llamado Pajarito, una personalidad muy importante, en la capital del estado, así mismo, tengo la entrevista también, con el entrenador, de la, de la selección de la UANE, el cual también, nos estuvo visitando, estuvo en apoyo, al Club Pajaritos, el día de mañana, te estarás enterando, todo, todo lo que aconteció, en cuanto a la rama varonil, ya que también, se estuvieron realizando, partidos, esto, vuelvo a mencionarte, entre la preparatoria, Juan Agustín de Espinosa, en la preparatoria, Agua Nueva, así mismo, el Club Pajaritos, y pues el Club Río, de nuestra localidad, esto, en lo correspondiente, a la rama varonil, y pues reafirmándote nuevamente, la respuesta, a Noemí Herrera, lo que pasa, es de que las ligas, deben de organizarse, para solicitar, el apoyo correspondiente, en cuanto a la rehabilitación, de que nosotros sepamos, pues hasta el momento, esta canchita, de fútbol, que está al lado, del parque de sotbol, no está activo, en cuanto a alguna liga, o no está, no está siendo uso, no está siendo utilizada, por ninguna liga de fútbol, existente, en nuestra localidad, lamentablemente, vuelvo a hacerte hincapié, en que las ligas, o las distintas ligas, los dirigentes, de las ligas, pues no se hacen presentes, ante el ayuntamiento, esto, para solicitar, el apoyo correspondiente, a lo que ellos requieran, así mismo, vuelvo a mencionar, que algunas de las ligas, tienen algo de dinero, en lo correspondiente, a la rehabilitación, de algunas canchas, sin embargo, pues lamentablemente, no todas las ligas, quieren apoyar, todo lo queremos, nada más para nosotros, esta es la información, correspondiente, al tema del deporte, como siempre, te agradezco el favor, de tu atención, te invito a que continúes, en las transmisiones, del centro informativo, Parras, canal 11 de Telecable, que la tarde, noche de hoy, estés al pendiente, ya que, tendremos el programa, de Bicotorro, este en punto, de las 7 de la tarde, y también, pues los noticieros, los noticieros de Televisa, la repetición, del noticiero, de nosotros, en punto, de las 9 de la tarde, por si es que, 9 de la noche, por si es que, se te pasó alguna, de las notas, correspondientes, al noticiero de hoy, pues te agradezco, como siempre, el favor de tu atención, te espero el día de mañana, con mucha más información, referente al tema, del deporte local, solamente en este, tu primer espacio de deportes, mi nombre es Jorge Velásquez, muchas gracias. Chau. 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 Canal once Centro Informativo Parras Lo mejor en Parras Canal once Centro Informativo Parras Lo mejor en Parras Canal once Centro Informativo Parras Lo mejor en Parras Canal O